¿Qué es la QE3? La renta variable se va a desplomar. A la espera de Bernanke, su colega, el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, sí se ha pronunciado. Ha contado en una entrevista con el periódico Nikkei que la Fed intervendrá solo si la economía se debilita o vuelve la deflación. Sobre la posibilidad de más medidas, comenta que si finalmente llevamos a cabo una QE3, yo abogaría por implementarla progresivamente. Y añade que deberíamos aumentar nuestras compras según las condiciones dadas en el momento de cada reunión y no deberíamos comprometernos a efectuar compras durante un largo periodo de tiempo, pues esto podría ir en contra de la evolución de los datos. En cualquier caso, Bullard es un conocido halcón y tampoco tiene derecho de voto este año. Parece ser que a pesar de los tres votos en contra del último comunicado de la Fed, el mercado espera que Ben Bernanke dé, si no la última palabra, al menos alguna. See you tomorrow, Bulls and Maniacs.